hola hola qué tal mi nombre es Fran Arbeza Nera Flores en este guía rápida vamos a hablar de una solución que nos ha servido demasiado en la empresa llamado HIPTAINKUMA cabe resaltar que en esta oportunidad vamos a ver esta solución como sistema de monitoreo de disponibilidad no entra en competencia con sistemas NMS o Naval Managed System como lo es Nagios como lo es Pandora FMS como lo es Savits etc. cabe resaltar que en HIPTAINKUMA es únicamente nos va a garantizar el monitoreo de disponibilidad ya sea de servidores aplicaciones y o servicios en este vídeo vamos a ver cómo lo utilizamos en la empresa para mostrar algunos servicios de nuestros clientes y asimismo un demo que viene desde la plataforma de ellos bueno manos a la obra así que vamos a empezar este maravilloso vídeo bueno bueno vamos a continuar con nuestras guías rápidas y en esta ocasión como ya les mencioné hablaremos de HIPTAINKUMA la cual es una solución open source a diferentes herramientas privativas cabe resaltar como HIPTAINKUMA que es la que más se parece y también por ejemplo la SAINT 24 7 de SOHO hay otras que en el mercado que en ese precisamente no recuerdo y algunas alternativas también open source como por ejemplo php monitor el cual en algún momento fue utilizado también internamente en su git para monitorear sus servicios hoy en día contamos completamente que HIPTAINKUMA también cabe resaltar que HIPTAINKUMA sea una instalación host o sea una instalación propiamente dentro de las instalaciones de nuestros clientes o propias no tiene multisite aunque se podría llegar a implementar un sistema tipo multisite claro está así que puede dar a ciertas falsos positivos si es así la palabra también es importante resaltar que en esos casos falsos positivos que se pueden representar no significa que el sistema esté inoperativo o no esté funcionando adecuadamente sabemos que hay enlaces internacionales que pueden estar fallando por ejemplo en Colombia tenemos varios enlaces internacionales uno que va a Miami otro que salta por Panamá otro que va por Chile etcétera hacia Venezuela hacia ahí bueno X y Z así que esos enlaces también pueden presentar indisponibilidad y por eso se pueden generar esos falsos falsos positivos así que es recomendable tener como que diferentes instancias cuando tenemos mucho o muchos sistemas por monitorear tener diferentes instancias en diferentes locaciones uno en Estados Unidos en Canadá en Europa en Brasil México Colombia España bueno el que sea en su frente es súper importante tenerlo adicional a esos jiuptaincuma no soporta bueno no es que no soporte sino que realmente se ve disminuido su rendimiento cuando tenemos más de 300 nodos monitoreados pero hoy en día la mayoría de empresas no tienen esa cantidad de nodos o las pymes realmente no tienen esa cantidad de nodos a ser monitoreados así que aplicaría no funcionaría otro punto importante antes de empezar a hablar de ellos de jiuptaincuma y es la posibilidad monitorear sistemas internos lo cual vamos a mencionar más adelante como lo realizamos sin necesidad de tenerlos publicados en internet utilizando pues un pequeño script que podemos utilizar en bash o crear en bash realmente bueno ahora sí jiuptaincuma tiene esta página fue realmente un o es realmente un proyecto de un entusiasta el cual pues realmente es interesante este proyecto apóyenlo si es posible si en su empresa la van a utilizar de manera productiva hey donen 20 dólares 30 dólares 50 las que al final cada uno es nada por los beneficios que realmente le va a dar esta solución ok muy bueno entonces acá encontramos primero que todo el link para que puedan apoyar el proyecto te invito a la empresa donde estés por favor apoya el proyecto open source vale no vaya a pasar con lo que pasa en la unión europea bueno entonces empecemos acá el método de instalación también es súper sencillo si tiene un servidor con docker puedes desplegar en docker por el contrario si te quiere instalar de manera sin docker o sea nativa puedes utilizarlo sin ningún tipo de problema debe de tener node.js instalado nosotros realmente lo desplegamos en rocky linux 9 debe de tener npm instalado debe de tener el cliente de git debe de tener también pm2 instalado en tu servidor y ahí adicional a eso debes tener en guinés con el funcionamiento de proxy inverso con qué finalidad para que lo puedes publicar en internet al fin al cabo no o publicar internamente de manera segura con lineamiento psi con lineamiento nits con lineamiento iso 27 mil etc entonces te recomiendo publicarlo con engines con un dominio interno y pues obviamente protegerlo con un certificado ss así es el método de instalación no es nada al otro mundo también su proceso de actualización tampoco es nada complicado así que te invito a que lo pruebes realmente ahí está la guía es supremamente sencillo de entenderla y utilizarla en estos escenarios bueno ahora teniendo en cuenta lo anterior nosotros vamos a utilizar realmente una versión demo que está en línea debemos de crear unas credenciales acá vas a encontrar ese link si lo quieres probar obviamente es limitado durante 10 minutos acá está el demo entonces vamos a empezar empecemos con el nombre sugi que vamos a crear una contención súper segura del 1 al 9 y después de que ingresamos 1 coincide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bueno aunque dice que la contención es demasiado débil le agregó un punto al final listo tenemos un demo ya nuevamente son de dos minutos acá realmente en la plataforma dan 10 minutos así que después lo vamos a crear esto es lo primero que vamos a observar realmente una de las cosas que yo considero que le hace falta de hiptime como acá a nivel de dashboard es un filtro que nos permite dar clic en funcional dar clic en caído dar clic en mantenimiento del cliente desconocido tengo entendido de acuerdo a lo que leí en el roadmap y a lo que he leído en los comentarios del del gira él lo tiene pensado para la versión 2 así que excelente nuevamente por favor ayuden al proyecto ahora en junio vienen los del proyecto o la o la iniciativa de donar a lo pensó pero que todo vamos a entrar a la parte del del menú vamos a ingresar acá ajustes y está en coma es muy intuitivo y muy sencillo o sea es increíble la idea que ha tenido esta persona el desarrollador de youtube como para manejar esta interfaz que es muy similar a youtube time robot no entonces tenemos acá la configuración en la apariencia notificaciones en ese momento no está habilitado prox inverso etiquetas notificaciones podemos integrar el correo electrónico a telegram a discord a slack agua una cantidad de cosas realmente lo podemos integrar particularmente nosotros tenemos integrado con telegram es donde está el grupo de tecnología entonces ahí obviamente las notificaciones de los servicios que hemos monitoreado y no solamente con telegram digamos que nuestro cliente también tiene telegram podemos integrar el cliente de nuestro cliente en un grupo y que el cliente esté enterado de lo que está pasando con servidores si está arriba si está abajo etcétera va a funcionar sin un tipo de problema prox inverso etiquetas y queremos manejar tags historial de monitor realmente está la parte de las cosas más importantes son las cosas que dice no es que youtube en coma es demasiado lento y tiene tantas cantidades de ramos nosotros tenemos aproximadamente 120 130 nodos monitoreándose y nosotros tenemos en 90 días que mantenga el histórico porque pues porque por eso mismo porque youtube en coma llega un momento donde se satura mucho la base de datos que pues esperamos que desarrollarlo pueda mejorar pues con las donaciones que se le que le puedan dar las diferentes empresas realmente lo pueda dedicarse a este proyecto host docker seguridad que tanto pensamiento está habilitado claves api proxy respaldo y pues obviamente acerca del proyecto y también que tiene tiene páginas estado las páginas estados es como lo que tú creas para que puedan hacer tus clientes o tus usuarios a verificar el estado tus servicios yo puedo monitorear desde un servidor el servidor está arriba cierto capa media que puede llamarse lo que son los servicios llámese el apache llámese el engine es llámese la htp o el servicio que tú consideres que debas de tener también el sube está en capacidad de modificar las plantillas o las páginas estado para que los clientes lo puedan ver de manera pública importante con la palabra pública no tienes página de estado con usuario y contraseña en este escenario realmente de páginas con usuario y contraseña nosotros que recomendamos utilizar utilizar de pronto en el guinés utilizar o en apache utilizar directorios o pads o urls con contraseña es una opción o la otra opción es utilizar capas y estos superiores como cloudflare que te permitan utilizar doble factor de la utilización para ingresar a las páginas estado vale bueno acá ya tenemos nuestra nuevamente nuestra cuenta nuevamente vamos a crear de 1 a 9 como te das cuenta es supremamente sencillo utilizar la versión demo nuevamente te invito a que lo pruebes y vamos a utilizar la página de suji para hacer este ejemplo vale entonces en páginas estado como te decía acá podemos crear la página de estado y la url no o sea y podemos ir asociando qué dispositivos o qué servicios se van a mostrar en esta página de estado no eso es importante tenerlo en cuenta vamos a vamos a darle un refrescar y te va a mostrar más o menos lo que sería cómo sería crear una página estado ya la hemos creado acá y me va a aparecer editar esta página de estado la descripción el texto de la pie de página si queremos mostrar en un modo oscuro si lo queremos mostrar en un modo claro si mostrar etiquetas o no mostrar estar potenciado o no mostrar potenciado y podemos ir agregando los servicios que vamos a monitorear obviamente ya previamente creados y si deseamos modificar el estilo visual de esta página de estado también lo podemos hacer con un cds completamente personalizado de la página de estado no vamos a eliminarla realmente vamos a crearla te invito te invito a que lo hagas vamos a otra vez al panel de control y vamos a crear un nuevo monitor vamos a crear un monitor por https que pueden monitorear renovación del certificado ssl disponibilidad el dominio el registro del dominio el hip time coma te va a notificar el certificado que no le pase lo que les pasó con una entidad bancaria el hip time coma le va a notificar listo bueno entonces vamos a har https el nombre sencillo normalmente te invito a que haga una política se va a utilizar de manera productiva la política un documento procedimiento manual en donde defina cómo crear los nombres por ejemplo nosotros tenemos siempre entonces prioridad alta y el nombre del cliente entonces tenemos su jic mismo por ejemplo así el nombre del cliente es lo que nosotros tenemos la prioridad para que cuando llegue el mensaje de telegram, cuando llegue el SMS o cuando llegue el correo electrónico sepamos que el nivel de prioridad le vamos a dar entonces el coordinador de infraestructura el coordinador de soporte el coordinador de seguridad va a decir hey tiene prioridad alta y quien va a ejecutar esto vale entonces normalmente siempre lo manejamos de esa manera para que sea un poco más visual y obviamente el servicio que está que se está monitoreando la página digamos en este momento vamos a utilizar la página de su jic el tiempo vamos a los 60 segundos y dos de reintentos a si en dos minutos la página sigue o sea el primer minuto esta caída yo tengo más se pregunta hey esta caída realmente en 60 segundos nuevamente volver a preguntar hey toda sigue caída si efectivamente la página está caída y me envía la notificación vale súper importante por el contrario si tenemos una notificación push o sea tenemos un script ya sea en power share o en ya sea en bash en alguna máquina linux internamente del cliente porque no tenemos podemos monitorear un servidor interno entonces tenemos una máquina local tipo agente que hace que se encarga de hacer ese tipo de monitoreo o sea va a monitorear si el servidor está arriba si la máquina virtual está arriba y va a enviar esta información a la junta en coma que se encuentra en la nube utilizando una url push como llamamos esta url push sencillo utilizando core te invito a que realmente busques acá en el issue nosotros publicamos en un issue como a realizar realmente como realizar este pequeño script para bash listo bueno pero no nos vamos a centrar ahí vamos a centrarnos en https como te das cuenta podemos monitoreo un tcp port fqd en el servidor y el puerto que deseamos monitorear para avaliar si está arriba un servicio y queremos saber si el servicio engines está arriba o el servicio de no sé se me ocurre en ese momento tomcar que esté arriba puerto 80 80 puerto 84 43 el fqdn y el puerto ya es lo que va a monitorear tú miras frank pues para eso utilizó sabe si si tiene la posibilidad de utilizar saben si instalarle un agente directamente al servidor del cliente lo cual es poco probable cuando manejas una empresa de servicios y no lo vas a poder hacer porque porque tiene que cumplir ciertas normativas y no todos los clientes están a instalar cosas adicionales a tu servidor al servidor de ellos disculpa pero si lo puedes y utiliza savis no hay problema utilizan agios no hay problema en esa pantalla de fms en el problema utiliza senos que tenemos un curso completamente gratuito pues que se nos ya hoy en día es un sistema mucho más robusto de automatización pero bueno podemos entrar con ping podemos monitorear con una palabra clave que el resultado que me den el el servidor web puede ser hola mundo ella esa la palabra clave dns contenedor grps o sujetable y otros tipos de servicios nuevamente vamos a utilizar https páginas web servicios microservicios un ejemplo muy claro el servidor puede estar arriba tiene el motor del servidor por el puerto de la ssh tiene el monitor del servidor por el por ping y que el pin es habilitado únicamente para el shift en coma excelente pero el servidor no está caído el servicio no está caído como detectas que está caído no no el servicio sino lo que le está proveyendo ese servicio cierto porque hoy en día hay muchos microservicios está el microservicio que hace x y z el microservicio que hace el login microservicio que hace no sé la configuración microservicio el que hace bueno x y z entonces necesitamos monitorear los microservicios entonces de acuerdo a esto coloco la url o el pad completo de lo que voy a monitorear y le digo hey cuando yo tengo una respuesta tipo 200 209 o de 200 a 299 el servicio está arriba pero si adicional a esa respuesta tengo un encabezado cuando yo envío un get tengo un encabezado con el que necesita valor el servicio está arriba si el cambio el valor cambia si el valor no es sucede sino deny o si de pronto error etcétera y el microservicio está arriba pero hay algo más que abajo que no está funcionando acá lo puedo colocar no solamente tenemos respuestas tipo que también tenemos post para los que saben más o menos de la de postman se darán cuenta que va a ser ciertamente algo similar para avaliar el funcionamiento de alguna aplicación entonces por el momento realmente utilizo mucho que porque me interesa saber si me responde nada más también tenemos la posibilidad que sí menos que me notifique cuando el servicio bueno el servicio no es certificado de csl está por vencerse y que tampoco le pase lo que le pasó a una entidad bancaria colombiana entidades bancarias con bienes son algo curiosas porque se les olvida y no tiene sistema de monitoreo que están certificadas con ps y con mix con eso 27 mil se jactan tiene los cartones pegados ahí por les pasa el tipo de cosas entonces si a esa empresa le pasa a nosotros también nos puede llegar a pasar no porque al fin y al cabo somos humanos pero tenemos que buscar la manera de reducir el riesgo no bueno entonces notificar la caducidad el certificado redirecciones máximas digamos que tienes un servidor web que está detrás de cloudflare cloudflare está encima de un firewall con ids el firewall de con el ids está encima un balanceador el balanceador tiene por debajo un wav y del wav pasa al proxy inverso el proxy inverso que también puede funcionar como un balanceador pasa al servidor y el servidor tiene un proxy inverso que pasa a la aplicación miren la cantidad de capas de conexión ahí están las redirecciones la descripción la autenticación si tenemos autenticación básica normal o cualquier otra normalmente la vamos a dejar allí importante un tip si vas a utilizar un sensor o sea vas a utilizar un script en bash para monitorear servidores internos de una compañía o de tu compañía porque este servidor de hiltain como está en la nube esto ponlo en 90 segundos vale obviamente el sistema monitoreo en la gente tú creas un script y creas un cron job que ese cron job ya sea consiste en de utilizando los jobs o directamente utilizando cron tab que lo revise cada minuto entonces tiene un pool o un slide de tiempo que es de 90 segundos y en 90 segundos no a respuesta entra en modo de alerta como que ejecuta en coma se pregunta qué está pasando y en el segundo intento y nuevamente 90 segundos pasamos y este servicio no sube o no tengo respuesta desde un servicio local utilizando push importante push y ya pasarlo si está utilizando push nuevamente lo repito utiliza 90 segundos vale esto y la vamos guardar podemos utilizar etiquetas y así lo deseamos bueno ya desde cada quien tenemos nuestro servicio creado ya está monitoreado está funcional veamos lo siguiente podemos pausarlo porque está en modo mantenimiento un servicio servidor realmente es poco lo que lo utilizo particularmente mi persona podemos editar o sea editar la configuración que tiene este servicio excelente también podemos clonarlo por ejemplo tenemos el mismo servidor diferentes puertos o diferentes servicios a monitorear y puedo clonarlo para no tener que copiar ip o volver a crear desde cero porque por ejemplo puedo tener notificación de telegram digamos yo acá puedo habilitar las notificaciones de telegram mira todas las que tenemos una alerta normal un alerta now un ad price por acá tenemos click send en un sms no tienen todavía clic a tel bueno etcétera un web hub un soho un twillow normalmente siempre utilizó telegram particularmente y acá pues obviamente ahí está la configuración ellos tienen acá el manual crear un robot un bot en telegram se dé solo notificaciones te demora cinco minutos no demora más y pues obviamente cada cliente también puede llegar a tener su canal de telegram o su grupo de telegram y que este voz le replica a este cliente en caso de que se presente alguna novedad se cayó subió etcétera entonces que también va a ser enterado pero bueno acá lo dejamos demora así por el momento y acá tenemos nuestra interfaz acá en la parte izquierda te van a aparecer todos los servidores o servicios que estén monitoreando y acá en la parte central pues obviamente va a tener la información ya sea del panel que nuevamente lo repito yo tengo más si alguien del equipo desarrollar me está escuchando y me está viendo en este preciso momento ahí por favor agreguen él solamente yo le pido solamente el filtro listo y acá vamos a mirar el histórico de actividades o de sucesos que han pasado vamos a seleccionar nuevamente este nuevamente lo podemos eliminar acá tenemos el tiempo que ha tenido funcional el tiempo de respuesta 1898 milisegundos tú vas a decir y fran eso es demasiado alto sí pero depende dónde está el servidor obviamente la idea es que a nivel de telefonía no puede superar los 100 milisegundos a nivel de datos no puede superar más de los 150 a 200 milisegundos porque ya se nota la identidad respuesta promedio tiempo activo en las últimas 24 horas tiempo activo en los últimos 30 días vale entonces no hay mucho para los informes y cada usida el certificado obviamente si también tenemos un dns lo podemos hacer y acá no es en 39 días en 39 días se me dice el certificado pero como el certificado de cloudflare y no tengo problemas acá lo tengo le doy clic acá solamente le doy clic acá me muestra el histórico entonces le digo el certificado está válido lo firma lo firma google track service y etc y me dice acá un pequeño de cuándo va a vencer este este certificado acá tenemos toda la cabecera etc y obviamente los sucesos que le han pasado el servidor cuando cuando se cayó etc eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando generamos efectivamente nuestros informes y bueno esto es lo que es youtube time coma te invito a que los sales realmente en tus servidores para que monitorees de manera de disponibilidad tus servicios vale no consume muchos recursos te recomiendo que lo estales en un rocklinos por clic no por interfaz gráfica por clic con dos gigas de ram y un núcleo es más que suficiente almacenamiento 20 gigas de espacio es más que suficiente yo creo que una máquina virtual va a poder correr sin ningún tipo de problema te invito nuevamente a que lo que dones al proyecto es un proyecto súper interesante que vale la pena realmente vale la pena apoyar no siendo más me despido sin antes mencionarte que en los próximos vídeos estaremos invitando a un profesional que nos hablará de glpi así que ahora sí me despido hasta pronto